a ver si está vacío esto a ver si está vacío esto a ver si está vacío esto es el 5 a ver si está vacío a ver si está vacío a ver si está vacío Gracias. Esta es una clase nueva. Miren este. Para los que coleccionamos el juego. Miren. 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 por lo de Ginosaurio Gracias por ver el video